Torta ahogada. Los ingredientes que necesitas para cuatro tortas son los siguientes. Para la salsa, jitomate saladet, un kilogramo. Cebolla, media pieza. Ajo, dos dientes. Agua, media taza. Vinagre blanco, tres cucharadas. Orégano, media cucharadita. Chile de árbol, cuatro piezas. Para la torta necesitas los siguientes ingredientes. Bolillo, cuatro piezas cortadas por la mitad. Lomo de cerdo, 400 gramos en trozos pequeños. Aceite, cuatro cucharadas. Sal, una cucharadita. Pimienta, una cucharadita. Clavo, tres piezas. Hojas de laurel, cuatro piezas. Agua, cuatro tazas. El procedimiento para la salsa es el siguiente. En una licuadora agrega el jitomate en trozos. La cebolla, el ajo, los chiles sin el rabo, el vinagre, el agua, y el orégano. Licúa muy bien. Para la torta, en una olla exprés con agua, agrega la carne de cerdo, las hojas de laurel, la pimienta, la sal y el clavo. Tapa la olla muy bien. Cuando empiece a soltar vapor, coloca la válvula y baja la flama. Deja cocer por 20 minutos. En una olla, con un poco de aceite, agrega la salsa y hierve hasta que reduzca un poco y cambie de color. Agrega sal y apaga la estufa. En un sartén con aceite, fríe ligeramente los bolillos y ponlos a escurrir en papel absorbente. Destapa y saca la carne de la olla exprés ya cocida. Rellena los bolillos con la carne de cerdo y baña con la salsa caliente. Acompáñalas con salsa de cebolla morada. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!